... Hace un mes, pues, Diego, en nombre de esta maravillosa asociación que tenemos, por suerte, de tener en nuestro pueblo de Somos Alcogenses, pues, pensó oportuno celebrar para recordar el 35 aniversario de las inundaciones del año 1973. Y, bueno, dada la buena relación que tiene la simpatía que sienten hacia el ciclo mercantil, que espero que seamos capaces de corresponderles y de aprovecharnos de esas ganas que tiene toda esta juventud de hacer cosas de provecho y, bueno, interés para el pueblo, pues, como presidente del ciclo, Diego, pues, deciros que gracias y que tenéis las puertas abiertas de esta asociación antigua, fundación, veterana, por la edad de sus asociados, pero joven de espíritu, y también como vosotros, para todas aquellas cosas que sirvan, pues, para mantener viva la llama por la cultura del pueblo y no solamente del pueblo, sino por todo lo que pasa a nuestro alrededor, que está en vuestra casa también. Y ahora, después de algo más sobre el porqué del evento de esta tarde, pero quería que ahora Diego Garrillo, pues, hablase un poco de Somos Alcogenses. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre ya ha presentado Santiago Alfonso, Diego Garrillo, soy el presidente de la asociación cultural Somos Alcogenses. Y, pues, hemos tenido alguna reunión en concreto con Santiago Alfonso, creo que fue allá por el mes de julio. Intentamos, pues, en nuestros propios estatutos los contemplan, la colaboración con las asociaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la asociación antigua de Palacio de Almanzora, con la que hemos colaborado en dos o tres ocasiones, con ocasión de reivindicar, pues, lo que es la restauración y la cuesta en valor del Palacio de Almanzora. Y, además, pues, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con las distintas asociaciones. De hecho, pues, nos pusimos el contacto con Santiago Alfonso para intentar dar una forma de llegar a punto de colaboración. Y uno de ellos, pues, es el que esta tarde nos tiene aquí reunidos, que es para, de cierta forma, recordar el 55 aniversario de la inauguración de Tadó. Yo le gustaría, por lo menos quiero lanzar ese, luego me imagino que va a un coloquio y se pueda debatir. El hecho de recordar estas inauguraciones, creo que no es plato de buen gusto de ninguno, recordar hechos trágicos de nuestro pueblo. Y a mí, más que otra cosa, me gustaría recordar este hecho para sacar o refrescar la memoria histórica. Porque parece que en los últimos 35 años, evidentemente, no ha ayudado mucho en nuestro pueblo, pero creo, por lo menos a mi juicio, que se han construido casas, por decirlo así, algunas están en medio de la rambla, otras están a 10 metros, otras a 20, otras están a 30 metros. Y yo creo que, puede ser un motivo de debate, intentar hacer la charla de este es más que otra cosa para intentar recobrar la memoria histórica y que todos tengamos conciencia de que la rambla de nuestro pueblo entraña en peligro y, por lo menos, cuando tengamos presente a la hora de comprar una casa o a la hora de coercer una casa, donde la estamos construyendo. Yo creo que, más o menos, en eso lo que dice el presidente Alfonso, me ha partido que hicimos las dos asociaciones, es el motivo de hacer esta jornada. Ya, sin más, para no preocuparnos mucho, nosotros tenemos una página de Internet que yo me imagino que muchos de ustedes ya la conocéis, que es 3.2 de somalogenses.com, pero claro, nosotros no nos queremos quedar en el mundo virtual, en el mundo de Internet. Dime un paso más allá y hace un año, en el marzo y diciembre del 2006, constituimos la Asociación Cultural Somalogenses. Y, de hecho, pues, me imagino que más de algunos de nosotros ya sabrán que hemos estado haciendo la etobos última edición de la San Silvestre, hemos estado colaborando con los amigos para la ciudad de Monzona y ahora, pues, tenemos esta jornada. La colaboración, ya para acabar con la Asociación Cultural del Círculo Mercantil no es tan mucho menos frenada. Yo sé que hay en mente nuevos proyectos que me imagino que los siguientes meses ya vamos a la práctica. Y ya para finalizar, quiero dar las gracias al Círculo Mercantil del Vox por colaborar con nosotros, por llevar a cabo esta jornada. Espero que sea el agrado de todos vosotros. Y, por último, me gustaría pedir disculpas porque en el cartel no hemos equivocado con el nombre. Hemos puesto Emilio Romero. Cuando no es Emilio Romero, es Miguel Romero. Y es un fallo mío. Y como tal fallo, me gustaría asumirlo y ya que está interesado aquí pedir disculpas públicas por el lazo que hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.